Nosotros, bueno, ya hace un tiempo se venía manejando una fecha probable, donde la semana pasada, bueno, se ratificó para hoy 27. Nosotros hemos tenido el día viernes un plenario delegado, todo lo que incluye a los delegados ANAC, donde, bueno, en una votación unánime hemos decidido apoyar esta medida nacional e involucrarnos de alguna manera para, bueno, que se cumpla todo lo que se había pactado allá por el mes de abril-mayo, cuando fueron las paritarias. Es decir que entonces el paro no fue sorpresivo, ¿no? Porque en algunos lugares decían que no habían informado de la fecha. En realidad, mira, el Consejo Nacional de ATE lo ratificó la semana pasada. Nosotros el día viernes, bueno, lo estuvimos charlando en el plenario, donde, bueno, se decidió adherirnos y el día de ayer se informó a través de notas todo como corresponde. Bien, ¿los vuelos de anoche ya se vieron afectados y los de esta noche, los del día de hoy también? No, los de hoy deberían de llegar sin problemas. Siempre hay que recordar que, bueno, no todos los aeropuertos tienen gente de ANAC. Por ejemplo, lo que es Aeroparque, la parte de bomberos lo tiene la Policía Federal. O sea, Aeroparque debería estar operando tranquilamente hoy. Así que, bueno, el vuelo llega después de medianoche, donde nosotros ya estamos restableciendo el servicio. Nosotros constantemente somos conscientes de que, bueno, estamos en una isla y donde mucha gente a diario es su única conexión y aparte, bueno, por una cuestión de tiempo, como que es un servicio medio esencial. Lamentablemente, nosotros siempre hemos puesto predisposición y la patronal es la que no cumplió. Gracias. 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 Gracias.